También hay una asignación muy importante en lo que tiene que ver con los subsidios para las familias más vulnerables. Se está garantizando con esto también el Fondo de Equidad Educativa y se está garantizando que tendremos mecanismos de protección social como la devolución del IVA extendiéndose de 1 a 2 millones de familias para la vigencia del año 2021. Y también, como lo hemos dicho, estamos garantizando el apoyo a través de ingresos solidarios a más de 3 millones de familias en el ciclo de reactivación económica. Entonces tenemos un presupuesto importante en monto, importante además en inversión y que marca hitos en sectores que son fundamentales para la reactivación de nuestro país. Antes de dar la palabra al señor director del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Luis Alberto Rodríguez. Y doctor Luis Alberto Rodríguez, nuestro director nacional de planeación, también este ha sido un presupuesto que tiene un énfasis importante en la inversión. Y esa inversión se sienta en las regiones y tiene también una orientación, llegar a los lugares más apartados del país, llegar para generar empleo, como lo hemos visto además con este número tan significativo de inversión en vías terciarias. Pero también en lo que tiene que ver con acueductos, alcantarillados, en lo que tiene que ver también con programas de agenda comunitaria en materia de deporte y cultura. Así que hablemosle a los colombianos del contenido en materia de inversión que tiene el presupuesto general de la Nación aprobado por el Congreso de la República. Presidente, buenas noches. Saludo a todos los colegas y a los colombianos que nos están viendo. El presupuesto, el ministro decía que es el presupuesto de la reactivación, pero yo diría que no solo la reactivación. Es el presupuesto que también da la cuota inicial del compromiso por Colombia que el presidente le propuso a los colombianos el 20 de julio. ¿En qué consistía ese compromiso? Básicamente en cuatro compromisos, en cuatro hechos importantes. El presupuesto materializa, vuelve realidad cada uno de esos compromisos. El primero, por el empleo. El presupuesto tiene un fuerte énfasis en inversión, como lo decía el presidente, en inversión que genera empleo, en inversión que es intensivo en mano de obra, en cada uno de los 32 departamentos, en cada uno de los municipios de Colombia habrá obras. La ministra de Transporte seguramente hará referencia. El presupuesto ya tiene espacio, por ejemplo, para proyectos tan importantes como el que se firmaba hoy del Metro de Bogotá. Tiene el espacio fiscal para que en los próximos años se pueda efectivamente hacer cada uno de los desembolsos. Igualmente con el proyecto del Metro del 80 en Medellín y así sucesivamente con Aerocafé, con cualquier cantidad de proyectos de infraestructura que son muy importantes. Pero no solo en infraestructura vial y de transporte, también en infraestructura de vivienda y saneamiento básico. El presupuesto del Ministerio de Vivienda es el más alto desde que existe el Ministerio de Vivienda, desde su creación, en el 2011. Eso compone gran parte de los proyectos en todos los departamentos, en todos los municipios, en los que efectivamente estará el primer compromiso, el compromiso por el empleo. El segundo es el compromiso por los más vulnerables. ¿Y a qué hace referencia ese compromiso? Puedo mencionar solo dos hechos. El primero, el de mantener ingresos solidarios hasta junio del 2021. Tres millones de hogares que jamás, nunca antes habían recibido una transferencia en efectivo por parte del Estado, por parte del Gobierno Nacional. Este programa le permite llegar a tres millones de hogares. Un segundo programa que está en ese compromiso por los más vulnerables, el de la devolución del IVA. El proyecto, el programa que arrancamos en cuanto llegamos al Gobierno, que estaba pensado para 100 mil hogares, para corregir esa injusticia, de cobrarle exactamente el mismo IVA a los hogares de mayores ingresos y los de más bajos ingresos, le devuelve ya hoy a un millón de hogares. Este presupuesto general de la Nación, que aprobó el Congreso de la República ayer, ya le permite al programa llegar a dos millones de hogares a través del DPS. El tercer compromiso, rápidamente, es el compromiso por el crecimiento limpio. Voy a mencionar solo un programa que queda absolutamente financiado, precisamente porque el programa, el sector ambiente, tiene el presupuesto más alto que ha tenido en la historia. El programa de los 180 millones de árboles sembrados para evitar y controlar la deforestación. Este programa queda absolutamente financiado en este presupuesto aprobado anoche. Y el último, el de Paz con Legalidad, el compromiso con el sector rural. Solo voy a mencionar un componente que ya usted mencionó, el de las vías terciarias. Este es un proyecto que está en el corazón del Plan Nacional de Desarrollo. Colombia tiene una deuda histórica, una deuda histórica en la que se invertía solo 100 mil millones de pesos desde el presupuesto general de la Nación cada año. En unas vías que son absolutamente necesarias para cumplir cualquier cantidad de necesidades del país, en equidad, en emprendimiento, incluso en legalidad, para poder aumentar los niveles de seguridad. Colombia va a multiplicar por seis el próximo año esa inversión que históricamente hacía en cada año desde el presupuesto general de la Nación. Estos son algunos ejemplos, presidente, de los que se financian a través del presupuesto que fue aprobado ayer por el Congreso. Y, pues, por supuesto, garantizará que se cumplan no solo las metas de este compromiso por Colombia, sino también muchas de las que pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Rodríguez. Gracias.